Estamos perdiendo de este carnaval de cachudos, así lo llaman, así lo denominan en Pucalpa. Vamos a girar alrededor de la humilla, es decir, la yunza, que se denomina así en la selva humilla. Y bueno, así ellos han denominado el carnaval de los cordudos. Acá estoy, por ejemplo, con todos los sindicatos de la asociación. Por favor, enseñen su carnet. Hasta carnet tienen, ¿eh? Miren, a ver, miren, él es el señor Fernando el Cordudo número 10. Cordudo número 10. Cordudo orgulloso. Claro, ¿por qué no? Y saliendo de todo el atropeo de los cuernos, ahora estamos... Es que acá estamos en Girón, en la cuadra 1 de Girón Pachitán, y toda la gente... Así todos los años festejan los carnavales. Sí, todos los años festejamos así los carnavales. Acá también el director, el director de turismo también, tiene su cuernito. Y acá todos los hombres están felices de dominarse cuernudos. Y hoy día, hoy día, Maritere, se les va a elegir al rey del cornudo. Sí. Y eso, ¿cómo lo eligen? ¿Al que le han sido más infiel? No, al rey del cornudo se les va a elegir por más cuernudo y sonso que éste. Por los cuernudos. Bueno, esta es parte de los carnavales acá en Pucalpa. Miren, miren acá la piscina que le han puesto tinte rojo para participar también en los carnavales. Ya está la cervecita, está... Carina. Está el tema también de la comida, de la cerveza, del escenario, la música. Sí, dime Maritere. Creo que la piscina es como los inauguran, o sea, les da la bienvenida al club, por decirlo. Cuéntanos un poquito eso, cuando se presenta, se inscribe un nuevo cornudo, ¿no? Y cómo lo inician, cómo lo invitan a bautizarse en nuestro nuevo club, ¿no? Ayer, por ejemplo, fue el bautizo, ¿no? Claro, claro. Sí, estamos bautizando ahorita, hay uno de ellos porque es el integrante nuevo. ¿Así es el estilo del bautizo? Sí, está bautizado ahorita. Increíble la organización que tiene Maritere, acá tiene... A ver, vamos a ver los números, Carina, que está en el... Queremos saber la historia, a ver, a ver, te acaban de bautizar, te acaban de bautizar. ¿Qué se siente haber sido cornudo? ¡Soy feliz, lo orgulloso es el cachudo! Está contento, ya lo escucharon, ya lo escucharon. A ver, miren los carteles, peligro, zona de cuerno, no se descuide que lo cuernean. A ver, por ahí otro gracioso. A ver, aquí, a quien no le ha picado la hormiga, ya te tocará ñañito. Ah, aquí no le ha picado la hormiga. Prohibido molestarse, solo ría. ¡Orgulloso, señor! Sí, sí, bien orgulloso de ser cachudo. Miren acá, ¿no? Estos cuernos ya es otro lote, ya. Este ya, ya, toda la vida ha sido, ha sido cuernudo. Ahora acá, señor, contento también. Contento y orgulloso. Invite a la gente a Pucalpa, porque los días de carnavales así se viven. Que ha invitado todo el Perú y todo el extranjero a visitar Pucalpa, el carnaval de los cachudos. Bienvenidos sean todos. Para ser infidentes acá, ¿cómo fue así que le pusieron los cuernos? Todos los infieles, infieles, están bienvenidos. No me quiere contar, no me quiere contar. A ver, acá, cuénteme su experiencia. ¿Cómo fue así que le pusieron los cuernos? A ver, cuéntenos a todos, a nivel nacional. Ah, no, claro. Un día estaba, me fui a visitar a mi mujer. Ella trabajaba en un sitio rural. Y cuando entré, la encontré con el otro. Y lo único que tuve que hacer es cerrar la puerta y que termine su acción. Y se puso los cascos, el casco, el casco. ¡Ey, ey, ey! ¡Carina! ¿Aceptan también mujeres? Veo por ahí, chicas. Era exclusivamente de hombres, ahora han abierto también para mujeres cachudas. ¿Cómo es la cosa? Es solamente para hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres. Ah, hombres y mujeres. ¡Claro! Ah, no, a ver. Cuéntenos qué ha pasado, cuéntenos su experiencia. ¿Quién se ha portado mal con usted? Mi pareja. ¡Caramba! ¿Ha habido castigo o no ha habido castigo? Por supuesto. ¿Qué cosa que pasó? Cuéntenos, a ver. ¿Qué sueño revivía? No encontraron salir del hotel. Mal, 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 mal. Muy mal, mal hombre, mal hombre. A ver, esto es parte de los carnavales. Estamos comentando que se vive acá en Pucalpa. Ya se viene, en junio se viene San Juan. Y la idea es incentivar el turismo acá en Pucalpa. Así es. Lo que nosotros queremos es seguir fortaleciendo la reactivación del turismo. Y aquí es una de las muestras, la relación de los sindicatos de Cachudos es parte de la festividad que nosotros tenemos como parte de nuestra promoción. Desde ya la invitación a todos, vengan y disfruten y gocen de lo que viene a ser todas las festividades a nivel del año de lo que es Pucalpa. Claro, y miren, acá te había comentado, ese es el humilla. Ya lo han decorado, lo están decorando, le están poniendo los regalos porque a cierta hora ya van a comenzar a tumbar, en este caso, la humilla para llevarse los regalos. Esto es una fiesta. Y acá todos, tanto los vecinos de Pachitea como el sindicato organizan todo. Así es, es un sindicato que está muy organizado en este sentido. Vienen año tras año promocionando esta gran actividad y de verdad estamos orgullosos de ser parte de ello, obviamente, de ser los Cachudos a nivel nacional e internacional reconocidos. Karina. Acá vamos a bautizar a otro, me están avisando que vamos a bautizar a otro. A ver, a ver, ya, hemos elegido a otro, vamos a bautizarlo, vamos a bautizarlo, vamos a bautizarlo. Listo, listo, vamos, 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 eso, al agua. Uno, dos, tres. Cachudos. ¿Qué tal el chapuzón, señor? ¿Qué tal el chapuzón? Sí, es riquísimo, muchísimo, es bien rico. ¿Qué le diría a su pareja ya que estaba ahora bautizado como Cachudo? Claro, tú intentes, mejor es lindo ser Cachudo. Hay que tomar, eso, talco también. Talco, chullo, todo lindo. ¡Soy Cachudo! Muy bien, Karina. Bueno, si aquí están a esta hora, ya me imagino cómo estarán en la noche. Claro. Bueno, Maritana, vamos a seguir festejando, vamos a seguir festejando. ¡Eh, eh, eh! Sí, es festejando, de repente recogemos algunas historias para la próxima semana y debe ser un poco terapéutico, ¿no? O sea, digo, la experiencia en sí, la primera vez debe ser feo, pero ya luego entre amigos, como lo dije, una pena entre dos es menos atroz, como que entre amigos se lo toman a la broma y la pena es más manejable. Bueno, seguramente ya Karina para otro día nos traerá más historias. Nos vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias!